Llegamos Vamos a entrenar Lo estamos arreglando ¡Está bien! ¡Ah! ¡Qué sueño mejor! Siempre aplicaron Prácticamente Estabas como saltando lazo Me probó a bailar No se me pica demasiado tanto de un papá ¡Ah! ¡Ay no, si no, no te caldo! ¡Ay no! Te acabo en el salón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Lindos! ¿Cómo están, cositas? ¿Qué es eso? ¡Hola, muñeca! ¿Cómo estás, preciosa? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!